¡Les shawe quito pETH that burst all off! ¡Miguenzafielas opos, pakai dumbo! ¡Miguenzafielas opos enseño! Merry turnım! ¡Ahhh Pac! ¡Ya la rumo! ¡Ahí está Vertel! ¡Se hace de pie! ¡Ahhh! La corredora a через 2015. Vamos a ver qué tiempo residency hace. ¡Que pasa rolo! De momento 31 51 cencló! Más bajos que tenemos a ver. 26. El tiempo va a bajar. y la tenemos, a ver, 31.